Mis posturas políticas me las guardo para mi ámbito personal, para mi clase, para mi cultura, para mi vida. No sé si por tener un libro que no me quita la obligación de desvanear de cualquier otra cosa que uno hace, pero me parece que hay gente que se pone en esos zapatos y que tiene el poder para lograr cosas. Es muy válido. A mí me gusta para tener un margen y en el ámbito cual vaya a estar con las opciones de mis posturas y mis opciones. ¿Qué películas así llegan a tambalear a crear un poco de ámbito en la sociedad? No sé si es en términos de crear algo. No he visto la película, o sea, no hay paquistía, pero por lo que va el tema territorial, no sé de qué trata la película, que aún se comenta, como no es necesario. Pero sí es un tema sensible, ¿no? Y otra que, además de entretener o mover, la película va a la masa de eso. Un tema que me dice que están hablando mucho es la carta abierta del foro al peñinito. ¿Qué piensa de esta carta? Es que la ley, como tú, la política, pero ¿qué piensa de que...? La leí y tengo un concuerdo con las dudas y me gustaría escuchar el tema de la ciudad. ¿Qué piensa de esta carta abierta del foro al peinito? Oye, algo para los propios, mi duda es un poco de frígola, como uno de los propios de la última vez que te di por la primera pregunta del torneo. ¿Y vas a ver si se va a salir a la franquilla o no? ¿No? No, no, no. Tenía un equipo de seguridad demasiado grueso para poder atrizar. ¿Qué piensa de la obra? ¿Qué piensa de la obra? ¿Qué piensa de la obra? Vamos muy bien. Durante la Metric, es que eran tres semanas. ¿Ya no ha pasado? Quedan tres semanas. Y en el DF casi alabó lo que se podía dar en un área para los sábados por el año. Pero vamos a dar unas cuantas opciones de gira. Hay ciudades que ya están amarradas como La Fucurre, El Rey, Mexicali, Juana. No, 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 hasta ahora se terminó la temporada en tres años.